¿Qué es el índice Global Mundial de Sostenibilidad de Aviones? 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 Sus compañías filiales como Cementos Argos también hacen parte del índice Global y junto con Celsia, las tres empresas, somos parte del índice Mila y el Grupo Argo hace también parte del índice de países emergentes. Somos parte de la familia de índice del Dow Jones. Es muy importante para una organización empresarial ser parte de este índice puesto que es el índice más reconocido a nivel mundial para evaluar las prácticas de buen gobierno ambientales y sociales de sostenibilidad de una organización. A nosotros nos permite constantemente estar viendo referentes sobre nuevas prácticas para adoptar aquellas que agregan valor a la compañía. Esto genera valor importante para nuestros accionistas, para nuestras partes de interés, para todos los que tienen alguna clase de relación con el Grupo Argos. Para nosotros es relevante mantener esas prácticas que son la garantía y la base de la sostenibilidad futura de nuestra organización. Les mando un abrazo y junto con las 14.000 personas que trabajamos en el Grupo Argos, nos sentimos orgullosos de hacer nuevamente parte de este índice con todas estas buenas prácticas que van a hacer que nuestra compañía perdure en el tiempo por 85 años más. Buenas tardes. Buenas tardes.